Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. El podcast que te propone bajarte del Treadle Hype para repasar esos animes de los que ya nadie habla. Mi nombre es Demo y me encuentro a bordo de La Esperanza, acompañado por mis inseparables camaradas, el señor Gojo. Buenas tardes, noches, gente. ¿Cómo están? Y el señor KM Cazetard. Hola. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Con calor. Sobreviviendo a un ataque de risa infernal. Cierta live que hicimos. Que la gente que no nos sigue en Twitch claramente se perdió. Exactamente. Se perdió de ver. Tremenda película con tremendo doblaje y se perdió de ver la película que vamos a hablar hoy. Así que, su casa, por favor. La vieron con doblaje latino, ¿no? Sí. Ah, eso debió haber sido un cago de la risa. Sí. Sí, pero no fue tanto como el anterior, pero... Ese lo bajé ya, Lido. Lo tengo ahí para ver. Porque estoy muy intrigado de cómo es Terrae con el doblaje argento. Va a tardar mucho en salir ese pequeño video que estoy editando. Ese pequeño video que no es tan pequeño. Uh, generando hype desde tiempos inmemoriales. Desde hace siete meses con un video que dije que iba a reseñar un videojuego y nunca terminé. Esta gente que anuncia proyectos y los juega, boludo. No saben. ¿Te imaginas ahora? Digo, hablo de un manga y no hago nada. Ey, ese video ya está casi todo escrito. Falta la última parte. Edita, Capo. Edita. Ay, Dios. Tengo que sentarme a locutar, en realidad. Hablando de manga, me puse al día con un coso, con dos mangas. Jujutsu Kaisen y el pibe Motosierra. Ah, el pibe Motosierra. Está todo el mundo hablando de eso. Sí, lo vi y no sé si fue por un tema de hype. Bah, lo vi, lo leí. No sé si fue por un tema de hype o el hecho de... Cuando estaba leyendo me hizo recordar mucho a otra obra, o sea, a otro manga. Y dije, eso no es para tanto. Anda, no está ni bien ni mal, está muy me. Es lo que suele pasar cuando se hypea tanto con algo, digamos. O sea, es como que por ahí uno lee comentarios en internet y que ponen algo tipo ahí súper arriba. Y después vas, lo lees o lo ves y decís... No, pero yo esto ya lo vi. Esto no es para tanto. La gente exagera en la internet. Voy a decir algo un poco controversial, pero va. A ver. Yo estaba leyendo el manga y dije... Esto es de Orogedoro, pero más aburrido. ¿Qué pasó acá? ¿Vos sabés que yo vi un par de páginas y el estilo de dibujo me daba mucho, Orogedoro? Hay una página en específico que lo vi y dije... Yo sé, yo te puedo buscar en los mangas de Orogedoro y decir... Este dibujo salió de acá. Anda, fue muy similar. Una escena muy en concreto. Pero no voy a decir nada porque spoiler por el anime. No es de la misma autora ni nada, ¿no? No. No, no, no. Por eso me sorprendió ver... Ver Orogedoro, para así decirlo, pero... Un poquitito más aburrido. Orogedoro con Motosierra. Igual leí. Sí, sí, voy a decir esto. El manga del pibe de Motosierra no terminó. Terminó un arco. Anda a saber de cuánto. Pero de todo lo que leí me... Me pegué con un bole, la verdad. Lo leí hasta el capítulo que salió. Y la verdad no sé si tengo ganas de seguir leyéndolo. Si veo que sale y tengo ganas, lo leo, pero hasta ahí. No te enganchó, digamos. No. No. Y después, bueno, estuvo Jujutsu Kaisen, que... Jujutsu Kaisen estoy esperando semana a semana ahora. Ahí sí estás firme al pie del cañón. Ahí sí, no. Se fue todo tan a la mierda en el manga que digo, quiero más. Qué lindo ser, digo. Qué lindo ser. Yo por mi parte me estuve tratando de poner al día con todo lo de la temporada y me llevé una linda sorpresa con un isekai, boludo, que es Mushoku Tensei, el isekai del pibito. Y lo empecé a ver, primero porque me acordaba que vos lo habías recomendado, ojo, o habías dicho que lo habías empezado a ver. Lo recomendé y lo empecé a ver, pero no pude ponerme al día. Y después, esta semana estuve, no estuve en casa, estuve laburando con compañeros de laburo en una juntada. Y uno de los pibes con los que laburo me lo recomendó y dije, ah, este es el que había hecho u ojo, voy a ver qué onda. Y me vi los primeros cuatro capítulos y fue como, hey, esto está bastante bien. O sea, quiero decir, la trama no es la gran cosa, pero estaba lindo, animado y me hizo cagar mucho de la risa. O sea, la idea de tener un cuarentón en el cuerpo de un pibito, en un mundo mágico con lolis y magia y mucho... O sea, y todo lo que tiene que tener un isekai. Y tiene este humor tipo... Tiene mucho humor tipo sexual, o sea, tipo el chiste verde, digamos, que me gusta a mí. Me hace, o sea, como... Ah, ¿cómo se llamaba este? El de... Tipo Setokai Yakuindomo, pero más tranquilo. Más tranquilo. Y... A mí, una cosa que puedo decir que me gustó del manga Geon Anime, porque estoy leyendo también el manga. O sea, no trata para la mierda a los personajes. A lo que me refiero es, en el momento que cayó al isekai, no es que el tipo dejó de ser el tipo. No, no, no. Sigue con todos los traumas que tiene en la vida pasada. Y tiene... Sí, sigue con todos los traumas y sigue siendo el mismo pajero de siempre, digamos. Y tiene un padre que es un sorete. Pero hay un capítulo en el que dice... Ah, bueno, este tipo, mi viejo, es un sorete. Pero lo respeto, porque yo soy el mismo tipo de mierda. Y hablamos el mismo idioma. Y es muy un cabal a la risa. Muy, muy un cabal a la risa. No, no, me gustó mucho ese tratamiento que le dieron de... Bueno, en la vida pasada era un hikikumori y no salía ni por putas, por así decirlo. Cuando es transportado al otro mundo, sigue siendo un hikikumori porque cuando tiene que salir de la casa, dice... No quiero salir de la casa. No quiero salir, exactamente. Bueno, ese está muy lindo, la verdad. A mí, por lo menos, me gustó mucho. Muy recomendado. No es como el isekai de turno que es... Soy un hikikumori, me morí, estoy en otro mundo. Vamos a explorar un rato afuera, a ver qué onda. Sí, 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 eso fue como un lindo gil. Y después, bueno, el anime está animado. Está muy lindo. De la puta madre. La magia está re linda, animada. Yo no lo había visto en el tráiler, pero... Como tiendo a desestimar los isekais, este no lo había visto, no lo había arrancado a ver. Pero la verdad es que fue una linda sorpresa. Fue muy linda. ¿Cómo era lo que se llamaba? Mujoku Tensei. Fue muy linda. Creo que es uno de los pocos animes que está muy bien animado en esta temporada. Sí, no arranqué a ver ni Beastars, ni Logo Horizon todavía. Le tengo muchas ganas a Logo Horizon. Y espero que esté linda. Logo Horizon sigue con la misma calidad que la otra temporada. Y entonces sí, entonces sí va a ser. Va a estar bueno. Sí me vi los dos Kataraku Saibo. Vi bastante de los dos. Y está lindo. Están, siguen siendo igual que siempre. El Kataraku Saibo Black se pone un poco más picante por momentos. Hay un capítulo en el que en el que juntan a un montón de glóbulos rojos diciendo, muchachos tenemos que llevar adelante una erección. Y como que están todos los tipos ahí y se meten en los túneles y empiezan a empujar los vasos aquí ni acá. Es un poquito más picante que el Kataraku Saibo original. Y también es bastante divertido. Está bastante bueno. Pero bueno, después le pasamos al tema principal de esta noche. Está bueno. Bueno, damos inicios a un nuevo capítulo de Va a Funtal y tal vez vamos a hablar sobre aquella serie que se llama Se llama Onseniniru y me van a matar pero se pronuncia sería Yuichininiru Yuichininiru o They Were Illers. Exacto. Es una película que fue elegida por mí y realmente es una sorpresa a medias. Había cosas muy interesantes para dentro de mi dentro de mis gustos y después hay otra cosa más destacable. Lo lindo que pude verlo en latino y también lo vi en japonés porque había cosas que no me cerraba más que nada por si eran fiel a la traducción más que nada por cuestión de guión. Sorprendentemente está calcada los diálogos. O sea, eso es lo que más me sorprendió del doblaje. Exactamente cuando lo veíamos porque esto lo habíamos hecho en directo y nos quedamos ahí como no sé si los diálogos son posta o mandaron fruta ¿viste? No, los diálogos son esos. Los que están en la película en latino son lo mismo que en la versión original. Así que sorprendente. O sea que dice bien en no verme la versión japonesa. Puede ser pero las voces son un poco más creíbles en la versión japonesa no es porque sea original sino porque la de latino está tan ¿cómo decir? tan absurda tan asco viste tan latina lo único que sirve es para que te cajes de risa por la manera de cómo hablan los tonos y todo eso pero después igual es como que la vi en japonés y era acordándome el tono y la manera como decían las cosas en latino y me reía solo así que ambas versiones se disfrutan por igual si quieren reírse un poco recomiendo exclusivamente la de latino Demo sí bueno como dijimos vamos a hablar de Yuichinin Piru o por su título en inglés They Were Eleven o traducido al español Había Once o Eran Once o Hay Once etc una película estrenada el primero de noviembre de 1986 basada en un manga de Moto Hagyo y producida por el estudio El Autobús Mágico o Magic Bus estudio que estuvo a cargo de varias cosas me sorprendió estuvo fue el estudio que llevó adelante la última película de creo que es la última Urte Ursei Yatsura la quinta Kanketsuhen o episodio final en 1988 realizaron junto a estudio Artland Ginga Eiyu Densetsu o la leyenda de los héroes galácticos la película Arata Naru Tatakaino Overture o Overtura de una nueva batalla me parece que era y fue el estudio que llevó a cabo una serie muy querida por estos lares que es Gakkyu o Yamazaki o Yamazaki el rey de la clase en 1998 en la película estuvo codirigida por dos directores el primero de ellos es Satoshi Desaki el hermano de ah del otro Desaki no me acuerdo llamaba de Osamu Desaki director de entre otras cosas Grey Digital Target en 1986 Madbull 34 Madbull tenemos que ver si 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 en 1990 es super bizarra Madbull creo que son cuatro ovas no me acuerdo si son cuatro ovas y ahí nos van a cancelar todo si ahí cancelan toda la mierda eso podríamos ver son cuatro ovas podríamos verlo en vivo quizás no sé digo no sé no me atrevería no sé no quiero que quede registrado bastante raro me parece es muy fuerte capaz en X Video en Pornhub capaz Twitch no alto y por último Satoshi Desaki dirigió también Aoi Kyoku en 1993 el otro director es Zuneo Tomigak Tominaga perdón Zuneo Tominaga director de no mucho la verdad Trouble Chocolate en 1999 Cinderella Boy en 2003 y Initial D Fort Stays de Yabu en 2004 la cuarta temporada creo que cuarta temporada de Initial D si dice cuatro si dice Ford supongo que soy el diseño de personajes estuvo a cargo de Akio Sugino Digo bien diseñador de personajes de Ajita no Show en 1970 y de su posterior secuela Ace o Nerare en 1969 y Space Cobra en 1982 entre otras muchas cosas el tipo es bastante prolífico y la música para terminar con esta ficha técnica estuvo a cargo de Hiroshito Fukuda un tipo que no ha hecho muchas abrí el link y me salió un grone boludo si no es una publicidad es un tipo que no a la mierda a una publicidad si es un tipo que no ha hecho muchas bandas de sonido para anime las únicas dos que pude encontrar fueron KO Beast en 1992 y Kochi Muite Miko en 1998 son dos series que por lo que pude pispiar son Onda Kodomo las series y después hay compuestos bandas de sonido para varias películas ningún live action de anime pero me parece pero si varias películas de Japón y esa es la tecla del grone me quedo la imagen ahora bueno una vez dicho la técnica primero se impresiona el muchacho con respecto a esta película ¿a piel? si no me pregunta por cinco a mí me gustó me gusta mucho este este género de perdidos en el espacio con un misterio por resolver y tratando de sobrevivir y qué sé yo y la peli en línea tengo un par de cosas para decir sí pero en líneas generales sí sí me gustó perfecto dentro de mis primeras impresiones la película se hizo muy películas que pasaban en Telefeo que eran el 13 a la noche sábado domingo cuando ya nadie estaba en pleno de vacaciones dan promociones tiran una película random y son esas películas de los 80 o 90 de ciencia ficción en la que pasa una cosa y tienen que resolver en el momento no hay una trama tan compleja sino es algo que tienen que resolver en el acto por ejemplo lo que serían las películas de alguien para tirar un ejemplo octavo pasajero el océano pasajero es acá exactamente y la verdad que todo lo que es ciencia ficción en esta película está recontra bien logrado obviamente hay cosas que les faltan no sé si por cuestión de tiempo o por el mismo guión y en realidad lo que sí me brilla mucho lo que me gustó bastante y es típico de mí es lo que es la música es increíble lo que chorrea un soundtrack de los 80 de ciencia ficción tranquilamente era poner no sé Megaturrican de Sega y estaba a la par calidad de de la composición misma la verdad me sorprendió mucho por ese lado es más hay momentos que le hacen énfasis insoportable a la música y es como que te va te va taladrando un poco pero realmente no me dio gusto para nada así que bueno ¿quién quiere empezar con allá de diseccionar esta película? ¿yo? dale ah no bueno hay que pedir permiso no lo puedo creer oh perdón 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 no yo quería arrancar levanté la mano y nadie me dijo nada perdón yo quería arrancar con esto de ahondar un poquito más en lo que acabo de decir me gusta mucho el género de bueno somos tantos encerrados en una nave y tenemos un misterio que resolver mientras intentamos sobrevivir esta peli tiene o sea si bien no tiene el 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 gran desarrollo como que cada personaje tiene como no sé si decirle una personalidad pero responde a un cierto estereotipo que está eso por lo menos me parece que está bien logrado ayuda a que uno encasille rápidamente a cada uno de los personajes y me gusta también cómo juega con esto obviamente con la paranoia porque bueno somos once y hay uno de más y siempre está esto de quién es el onceavo quién es el onceavo quién es el onceavo quién es el infiltrado se equivocó la la computadora o el o la o la academia como es la cosmos academy o es un saboteador y todas las cosas malas que nos están pasando nos pasan porque es parte de la prueba o nos pasan porque es este onceavo pasajero que nos está saboteando todo me gusta mucho cómo se va cómo maneja esa paranoia la película y me gusta mucho también el esta esta cosa de como como mentality como telepatía ¿cómo? telepatía no 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 esta idea de 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 mentalidad de masa digamos de 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 turba de que alguien dice él es el anciano pasajero córranlo métanlo preso qué sé yo y me gusta que esté eso digamos porque si bien podría ser un poco más profundo ¿no? pero forma parte de cómo suelen funcionar los grupos humanos ¿no? y me parece que está bien desarrollado y está bien retratado en la película sí la inseguridad de los miedos el estrés con respecto que están haciendo un examen las dudas ya la desconfianza porque nunca se vieron las caras que se estuvo bien hasta que se sacaron los cascos claro ni siquiera sabían nada del otro y que aparezca uno era como ¿qué está pasando acá? era todo un misterio atrás le hacen el énfasis muy ¿cómo decirlo? llega un punto que oh loco hasta que ya están re pesados repitiendo ¿qué era el décimo primero? ¿qué era el décimo primero? cada rato ¿viste? pero llegué yo estaba en eso y llegué a un punto donde dije esto lo hizo Mario Kada ¿no? no no por esa serie de los pibitos del autobús no sé si la vieron a ustedes los pibitos del autobús yo me acuerdo del nombre ah Mario Iga sí 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 Mario Iga sentí que estaba yendo de vuelta bueno a mí ¿sabés a qué me hizo acordar muchísimo y me dieron muchas ganas de volver a verla? hay un anime que se estrenó hace un par de años atrás y que pasó tipo súper debajo del radar y que vimos yo y tres flacos más en Suecia con L que es Rokanoyusha Rokanoyusha arranca como una como una ah sí lo de los once héroes lo de los seis héroes seis héroes que eran seis héroes en este caso arranca como un típico RPG de decir bueno juntamos a los héroes armamos la party y nos vamos a derrotar al rey demonio pero cuando se juntan los seis como que se quedan encerrados en un lugar y no hay seis hay siete ¿y quién es el séptimo? y la serie juega doce episodios con eso y está muy bien muy muy bien me hizo acordar a eso ¿qué dibujo? no algo voy a acabar vale ni dije nada no no sé estoy muy en la mía en este momento perdón siento que si me hubieras puesto cuatro personajes y hubieras puesto un quinto esto hubiera ido mejor más que once porque siento que hubo momentos hubo momentos no hubo partes donde literalmente personajes no hacían nada y era como estaban para rellenar hay dos que no hacen nada el naranja trucho el del afro los dos reyes digamos porque el rubio lo único que hizo fue una sobrecargar la máquina que explotó toda la mierda y ahí es donde uno los pizza putear no sé sentí que hubo muchos personajes a muchos personajes unos cuantos que estaban medio al pedo y tal y hubiera funcionado un poco mejor sin cosas hay que tener en cuenta que es una adaptación es una película que dura una hora y media no alcanza tiempo para explorar casi a nadie 11 personajes bueno yo no estoy tratando de compararlo con el manga o algo sino más bien lo que me estoy tratando de contar acá creo que se hubieron podido dar la libertad de sacar un par de personajes y al final de cuentas no iban a hacer nada con eso ¿sí? sí supongo que en el manga están un poco más desarrollados pero por eso me parece que los personajes están tipo tan estereotipados digamos porque no hay tiempo para desarrollarlos el ¿cómo se llama? Red Nose ponele o el chiquitito Toto son personajes que Red Nose es el gordito bueno Toto es el pibe que sabe de plantas y cuarto es el que lo sigue al rey a todos lados y no parte del planeta de Doritos es lo único que me acuerdo tienen estos nombres tienen estos nombres estrambóticos boludo ¿cómo se llama? sí Frolberichelli Frolberichelli boludo ¿qué es? Frol el gato si Demo no sé ¿en qué te quedas? no no estaba en eso estaba en eso coincido con Hugo en el sentido en el sentido de que con menos personajes yo creo que hubiese funcionado mejor con menos personajes o quizás le habría metido media hora más de película yo ahí ya ya te digo que no un tema de que ya en la película de la mitad se me estaba haciendo un poco pesada y siento que con menos personajes hubiera ido con un mejor ritmo no tan lento se podría decir quizás no sé si les pasó esto a ustedes pero quizás con menos personajes podrían haber trabajado por ahí un poco más las relaciones entre los personajes que vamos a decir la verdad a mí me parecieron tipo súper artificiales por eso Amazon y Itada se hacen amigos porque porque Friendship is Magic y porque me sé me lamento boliviano con la guitarra claro la palabra amigo es fuerte no bueno pero se hacen cercanos entre comillas digamos compañero de trabajo se tienen confianza entre comillas yo diría compañero de trabajo pero si tenemos un montón de gente está el del afro el del afro rubio el diseño del afro me choca bastante como si es como negro afro pero rubio ese bueno ese no aporta absolutamente nada es el más inteligente de todos tener en cuenta que la historia gira en que son entre 700 eligen 10 para que hagan misiones que es parte del examen donde son las mejores mentes ¿no? y esta película demuestra que no son las mejores mentes para nada mientras estamos viendo la película misma hay un problema de neopía muy importante porque dicen o sea viste cuando llegan a la nave suben por los tubos y empieza una secuencia que está muy bien dibujada donde la música está que pela tiene el parlante al lado y dice ¿dónde está el interruptor? ahí está el interruptor ¿dónde? y esa misma frase yo pensé que estaba en latino no en japonés también está dice where ah no solamente el interruptor un cacho gigante parece no sé la la play 5 claro si tenés una play 5 modem gigante ahí y vi antes Tala creo que le llamaba el protagonista Tala sí Tala o Tala 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 bien también tenía que poner la tarjeta o sea la tarjeta de examen dice ¿a dónde le pongo la tarjeta de examen? como diciendo eh loco papá ¿a dónde lo tengo que poner? y hay un aparato gigante con una entrada de tarjeta o sea hay un problema de estas de estas mentes brillantes que son elegidas para el examen que primero no saben ver están alterados vos por qué no viste la versión latina la japonesa es más relajada porque los gritos que están en la versión latina dios mío están calientes están con unos nervios o sea apenas empieza la película y ya el parecer es como te mandaste una cagada el primer día de trabajo te viene el jefe a cagarte a pedo eso fue una cosa así bueno pero se corresponde un poco con el setting digamos de la película porque en teoría sí obvio o sea si vos te recibís de las Cosmos Academies es como que tenés el futuro asegurado y podés hacer lo que quieras porque es como la mejor la mejor academia de el universo conocido llamémosle ponele me gustó esto de que quizás hubiese estado bueno que lo desarrollara un poco más pero me gustó esto de que cada cada personaje tiene como o sea quiere aprobar el examen por una meta tipo personal y única digamos Dada quiere ser piloto Froll quiere ser hombre muy interesante el rey quiere está ahí porque quiere ver el tiempo y estaba aburrido en su palacio estaba aburrido igual que el otro Dorito pedo claro Dorito quiero un nuevo sabor en el paquete pero bueno está bueno que cada personaje tenga tipo su motivación en particular algunos creo que nunca te la dicen Toto y no ponele te lo dicen al final cuando termina la película no alcanzó el tiempo para decir cada una cuál es su objetivo pero al final si pero al final si vas a interrumpir continúa no perdón perdón adelante no siga por eso te estoy dando el permiso no 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 te hará nada que decir dale ay dios mío unas ganas de golpear lo que tengo este eso te lo dicen al final tal como hiciste recién no sé en el manga pero también eso falla porque si la presentación de cada uno tal en un momento que Tada estaba como una especie interrogando ahí se decían la verdad cada uno podrían haber dicho su objetivo ahí en ese momento y ahí comprobaba si era alguien decía la verdad al 100% o no era para dar un poco más de credibilidad a su poder síndico pero no habría quedado tipo muy monótono tipo que todo porque algo que me gustó de esa escena es que cada uno se presentó entre comillas de manera un poco diferente y si todos hubiesen dicho más o menos lo mismo en esa escena hubiese quedado tipo re monótono me parece un ritmo bastante raro la peli no sé cómo o sea empieza muy a la o sea el ritmo de la película es es igual al ritmo de este podcast muchachos el capítulo de hoy está medio lento así que este es así la película empieza muy al palo pero muy al palo los primeros 16 minutos donde te explica más o menos quién es el personaje te establecen las reglas de o sea de la trama principal de dónde de dónde se enfoca ¿no? que realmente no se llama no sé por una manera de decirte los negros los 10 héroes o una manera así no se llaman son 11 o aquellos que son 11 o o quién es el décimo pasajero el décimo primer pasajero ¿no? este la trama ya desde el minuto 1 te dice que solamente se enfoca en eso de descubrir quién está sobrando en el examen este empieza muy al palo los primeros 16 minutos donde tienen que hacer llegan a su misión de esa misión tienen que resolver todos los conflictos que se van presentando y después viene la presentación de cada uno en la que se desconfían y todo eso después la película toma un rumbo que vos no sabés con qué lo pueden rellenar y lo que pueden rellenarlo bien en un filme como este es que profundicen en la paranoia de cada uno acá no profundiza el caos o el conflicto de cada uno sino es como está todo bien en unos par de días se succiona ¿viste? o no te da drama estos tipos son buena onda claro o sea no te tanta tanta tensión llega un momento de la película que sí hay una tensión pero cuando llegó esa parte pues es o sea no se empujó tanto podría haberse podría haber tenido un poco más de pica con comentarios un poco más picantes pero entre toda la tripulación ¿no? no entre pocos porque acá la pica que son dos, tres como mucho Flor que o sea Flor es es el personaje que tiene esa onda de sentirse hombre de hacer de ser de saber que es hombre a pesar de que es una mujer pero no es una mujer sino es una afrodita Tadda Tadda que es un personaje re volatriste no no puede simpatizar con nunca esto te lo dije muy al principio de la película cuando la estuvimos viendo Tadda es tu protagonista genérico de cualquier anime empieza monologando el hijo de puta es un boludo tremendo los reyes ahí como vimos que están ahora viendo realmente no sirven para nada están para para ser para ser sombra boludo ni siquiera para eso sirven y después los restos están están bien los personajes este el verde los dos pelados el gordo el petizo el negro y el otro que parece He-Man boludo tan tan de 10 también cumple su función entre cómo se relaciona los personajes con los protagonistas pero más allá de eso no sé qué tanto uno puede esperar una hora y media teniendo en cuenta de película de una trama que dice el décimo el quién será el décimo pasajero o el décimo no sé el persona que esté ahí décimo primero no sé qué tanto puede profundizar para cada personaje lo que hay que profundizar la tensión y el conflicto de que se tienen que se tienen que dudar más que tiene que haber más pleito yo no sé yo no sentí tanto eso bueno yo no sentí como una especie de ya termino de una especie de fuimos de campamento uno se olvidó la cerveza y nos peleamos por eso no no había un peligro de vida hay la hay pero no se siente tanto bueno eh en sí en ese aspecto a mí me hubiese gustado que hubiese más que hubiese más eh cómo decirlo eh situaciones sospechosas eh que que haga que en algún momento o sea que alguien haga algo que haga que la mayoría sospeche de ellos de ese y que después otro haga otra cosa que haga que las sospechas giren hacia ese otro personaje y que se haya y me hubiese gustado que esto de alguna forma se vio o sea pero como muy por encima me hubiese gustado que se formasen tipo como bandos de decir bueno está bien yo confío en vos yo sé que vos no sos el onceavo eh y nosotros tres creemos que el onceavo es él pero él y otros cuatro piensan que el onceavo es uno de nosotros y que me hubiese gustado que hubiese habido más conflicto digamos porque en definitiva sí está la duda pero ya desde los primeros minutos de la película es como bueno hay un onceavo pero estoy seguro de que el onceavo no quiere morir acá así que vamos a ponernos todos a laburar y dejamos el problema de quién es el onceavo para más adelante y como es que hay una oportunidad desaprovechada ahí me parece sí sí eso seguro pero digo que una cosa que esta sí la voy a criticar mucho el hecho de que no le den tanta cabida a los secundarios toda interacción que me hagas con los secundarios sí o sí de por medio tienen que estar los protagonistas pero nunca vas a ver a los secundarios quitando al príncipe y al dorito los otros nunca lo vas a ver interaccionando entre ellos y eso es bastante triste siendo que tenés once personajes sí sí bueno ahí se podrían haber tenido podrían haber tenido una conversación no sé entre los dos pelados esos que tienen un porte más misterioso ¿no? los dos podrían haber tenido una conversación con respecto de su raza de 10 niños sí no hasta una conversación bastante re de la nada los tipos que le tocaba a la cocina ¿viste? a los que le tocaba cocinar y el Toto le cayó un tenedor ahí en la sopa ¿viste? por lo menos una pequeña interacción de ah bueno estaba hablando se distrajo y tiró el tenedor sin querer y es el conflicto sí poner la casualidad donde Toto le pregunta de nariz roja que es donde ellos dos estaban cocinando y diciendo ¿quién crees que será el décimo primero? y empiezan empiezan a sacar conclusiones así de la nada mirando a donde están ellos sentados o sea podrían haber aprovechado por esos lados entiendo bien el punto en parte a eso me refería con el hecho de con lo que decía de formar bandos ¿no es cierto? y por ejemplo en esta escena en particular cuando el rey encuentra pero hay un tenedor en mi sopa ¿qué querés? que me lo trague y me perfore el estómago es como dale pero tú ¿quién se traga un tenedor con error? por un lado y por otro lado hubiese estado bueno porque ahí uno de los personajes le responde algo así como che tranquilízate rey que estamos todos nerviosos porque nos estamos por morir y todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos pero estamos todos bajo mucha presión me hubiese gustado que me mostrasen esa presión ese todos estamos nerviosos porque no lo veo la verdad con una escena como la que ustedes dicen de Toto y Nariz Roja en la cocina mostrándome los nerviosos o con miedo o complotando o sospechando que se yo hubiese estado bien pero no esa escena no existe quizás en el manda pero que se yo exactamente lo que es trama se desarrolla ya en cierto momento pero que hay para destacar o sea la trama no es tan compleja como creemos que lo es pero que cosas nos llamaron la atención para poder destacar de esto si me gustaría destacar de la película no se que quieren empezar es que no tengo nada lo mucho que te destaco yo te lo dije en la película pensé que el botón era el diamante y nada que ver pero hasta ahí onda a nivel drama no hay nada porque es recontra básica bien Demo si no estoy pensando en algo que destacar bueno hablé al principio de esta mentalidad de turba eso me gustó me parece se podría haber explotado muchísimo más pero pero me gustó y después no sé no sé qué podría destacar bueno yo por mi lado destaco lo que es la personalidad de nuestra chica de flor que es la herma afrodita la verdad me gustó mucho el concepto dentro de lo que se conllevaba de que era un personaje que había nacido como mujer pero no se había desarrollado completamente como mujer y tenía que esperar no sé un cierto tiempo y ahí sí se iba a convertir en mujer si es que esperaba por eso se sumó a hacer el examen para convertirse en hombre un cambio de sexo ¿no? eso me gustó muchísimo porque todo lo que por qué quería cambiar de sexo era porque donde ella había nacido en su planeta con su estrella no me acuerdo muy bien ¿cómo se le dice cuando un hombre tiene muchas esposas? poligamia eso y creo que había incesto no por lo menos no recuerdo haber leído eso porque en un punto ella dice no lo que pasa es que mi hermano tuvo una de las mejores bodas con ocho mujeres no sé cuánto más no hubo incesto por ninguna parte bien perfecto entonces era como que la mina no quería pasar por ese destino que estaba donde ella había nacido entonces quería cambiarse al sexo porque estaba con esa idea en su mundo ¿no? estaba con esa idea de que los hombres lo pueden tener todo no solamente en varios matrimonios sino poder estar en un estatus mi expresión interesante es el planteo que tiene el personaje ¿no? o sea ya ponerse esa idea fija solamente para y actúa realmente actúa como un cacho de Buenos Aires tranquilamente o sea y me gusta mucho el personaje salvo que esto es una es una cuestión mía como que está bien serie o película ya que te la jugaste con este tema ¿por qué no te la jugaste el doble? me hubiese gustado que al final porque al final Tada y Flor se casan ¿no? así dicen los últimos créditos me hubiese gustado que Tada acepte la decisión de Flor de ser hombre y que se hayan enamorado o sea tener un matrimonio gay o sea a mí me parece genial o sea si hubiese ese sido el final para ellos dos creo que le hubiese sumado un punto más porque me desarrollaste todo durante toda la película una actitud de esta piba siendo muy marimacho o quiera llamarlo y me gustó me gustó verlos a ellos dos como pareja ¿no? si querés ponerle para ponerle algo ¿no? y me pareció un desperdicio que después decidiera bueno si querés espero y me convierto en mujer creo que la última frase de la película creo que no la conocí y eso fue hoy Dios bueno pero como retrocede tanto yo te lo dije en el directo al final de cuentas el brote es recontra superficial boludo es muy loco esto dale no era muy onda me gusta me gusta pero si tiene chori boludo no gracias aguanta la empanada claro bueno por un lado si coinciden que el concepto este de la sociedad donde solamente el primogénito todos nacen sin sexo y solamente el primogénito puede acceder a las hormonas para transformarse en hombre está bueno me gustaría ver un anime con ese con ese setting esta piola pero por otro lado con respecto a lo último que decían es muy loco como la película puede ser o sea como la película se anima a plantearte el hermafroditismo digamos o la transición de un género al otro o lo que sea pero no se anima a plantearte o sea porque en la mente de Tada es es como mirá estoy enamorado de vos pero no me puedo casar con una mujer con un hombre perdón es como es como se anima perdón el subconsciente lo voy a debatir en terapia de que mierda no estamos quejando claro yo lo tengo que debatir en terapia es como sí es raro es como que va muy adelante o sea se anima a algo pero le falta dar el último paso loco porque ya tenías de todo en los once tenías de todo tenías tenías el más lindo tenías el más feo tenías un alienígeno tenías una mujer tenías el gordo tenías el petizo o sea tenías de todo y cada uno con sus con sus cosas con sus problemas con sus decisiones con sus metas y yo viendo o sea y esto cuando vi la resolución de estos dos o sea lo que me hizo pensar es que que poco progresa nuestro protagonista o sea primero recontra plano o sea no es de manual es de dos páginas o sea el personaje tiene tanta personalidad como una bolsadilla y realmente no sirve para nada dice palabras al aire hay un momento donde dice madre madre no hay más ratones madre no hay más ratones para la o sea y no se lo ves y dice o sea termina de decir esa frase la que acabo de decir recién y dice somos once somos once me hizo acordar a todos esos viejos viste o sea esperando la carroza donde aparece la vieja y dice ¿dónde está mi amiga? me hizo acordar eso este está re mal de la cabeza este pibe ¿cuánto tenés? veinte veinticinco te has hecho mierda y estos son los mejores los mejores de los mejores los mejores eso es muy loco inclusive el protagonista es súper plano y no tiene una mierda de crecimiento por eso digo si lo hubiese aceptado perdón si lo hubiese aceptado a Flor como te vas a convertir en hombre lo acepto y que hacemos no y todo eso ahí ves bueno le puso onda al final pero le puso onda pero ¿sabes para mí por qué el por qué de esa decisión al final? y es que no tenemos que olvidarnos de dónde viene esto esta película está adaptando un manga yo-yo para mí viene por ahí la mano si pero igual creo que estaría estaría bien no sé yo no 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 estoy diciendo que no hubiese estado bueno no 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 entiendo el punto pero después tenés no sé a Lady Oscar al lado viste y es como que no aprendiste nada tampoco no claramente pero bueno o sea yo tengo que decir algo preferiría verme de vuelta ese capítulo de Dear The Pair de la pareja gay sí antes de que volver a ver esto por ese lado de la trama digo sí 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 ves que ahí hay una empresa de maduración y creo que Dear The Pair estaba antes creo que el anime era del 85 Dirty The Pair es del 85 sí y esta película es de un año después 86 o sea amigo por favor es una película hiciste que elogiar a Dear The Pair vaya pila qué mal que está es increíble después sí tal como dijo antes Demo esto de que a través de acciones estén dudando de los otros personajes solamente dudan de Tada porque Tada es el que se manda a los mocos por una manera de decirlo bueno es que él es el único que se manda a los mocos y eso me jode o sea me hubiese gustado que que otros se mandaran mocos para que sospechen de los otros también sí igual el rubio se mandó el primer moco a explotar sobrecargar un voltaje y dice estúpido eres un estúpido pero aún así ni siquiera de él desconfían o se lo desconfiaron fue como 5 segundos claro sí como habrán desconfiado desconfíamos de sus capacidades y creo que de sus capacidades nos llegan a a caer un imperio para mí fue un te mandaste una cagada pero como sos negro te perdono no era el cuarto el dorito era el que mandó la cagada no era el negro el negro hizo todo bien el negro hizo todo bien en toda la película no recuerdo que el negro se mandó una cagada no fue la máquina no no el negro el negro descubrió donde estaba cuando lo estaban buscando atada el negro arreglaba cosas soldaba guardaba las armas es más o sea hacía todo bien el tipo pero nadie lo nadie decía que buen trabajo no porque sos negro eso sí ahora qué conveniente creo que soy racista sí claramente qué conveniente los poderes de Tada ¿no? para la trama como que es un detector de mentiras solo que en vez de tomarte el pulso te toma la mano detector de mentiras detector de bombas tiene todo lo que necesita la trama digamos el pibe se acuerda tiene un pasado traumático relacionado con la nave que recuerda justo en el momento indicado para como dale media pila chabón tiene un montón de cosas que le hace un buen personaje pero no está bien desarrollado como personaje claramente y tengo poder y pierdo personalidad o tengo personalidad y no pelo poder y obviamente la elección avántalo poder la relación la relación entre Tada y Frol me pareció súper sacada del culo no sé qué opinan ustedes pero Frol la mina me pareció súper sacada del culo se enamoran porque son los protagonistas nada más nada más me hubiese gustado que por lo menos me dieran un motivo como para entender por qué Frol se enamora de Tada se miraron fuerte exacto se miraron fuerte creo que entre todos los abanicos de hombre que tenía en esa nave era el único que se podía llevar no sé para tirar algo para tirar algo no pero yo habría elegido a a Amazon al peje lagarto papá no Amazon boludo te toca la guitarra boludo no vamos al peje lagarto boludo es un reptiliano boludo es un reptiliano sí 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 oye Mac que se ha metido otro peje lagarto bueno muchachos conclusiones porque esto no estamos dando vuelta sí perdón lo último me causó mucha gracia en las en las placas del final tipo como si esto hubiese sido una historia real y tal está desarrollando está trabajando en la solución en la solución a su problema y tal está investigando las plantas y el instructor murió tratando de salvar uno de sus estudiantes por el tipo boludo por el tipo bueno ahora sí conclusión ¿ah eso no era tu conclusión? no mi conclusión es es una linda idea a la que les falta a mí me gustó en líneas generales pero les falta les falta les falta les falta desarrollo les falta manejar mejor la tensión tiene buenas ideas tiene buenos conceptos pero no para mí no pasa el gran filtro de Don Demo usando un poco las mismas palabras de Demo muy buenas ideas mala dirección realmente esta película tanto como el capítulo de hoy es una vergüenza gigantesca así que no la recomiendo para nada si la quieren ver la vean en latino que está en youtube más allá de eso la van a poder encontrar como Odisea Galáctica nada que ver el título así que más allá de eso pasamos con bueno una vez ya dicho esto cerramos con el capítulo número 21 muy bien ya estamos casi al final y espero que esta parte levante el muerto que nos dejó atrás así que vamos por los comentarios ¿no? ¿qué les parece? ¿quién empezó? arranco yo en el episodio 19 el episodio de Deer Tipper la fractura podcast un podcast hermano que recomendamos muchísimo nos comenta y nos dice espectacular pita el comentario me la he leído yo ¿vale? como me gusta la gente si lo hubiese leído vos ahí rompía el récord de comentarios mal leídos a ver una crácula ahí está fractura podcast bueno en el episodio 13 que habíamos hablado Lodos Tuscantibus Lodos record record de Lodos World poncha turvana tema pero ponemos en el componente nos comenta Saki Chan cuando discutieron durante media hora sobre el romance de la serie me lo imaginaba jugando en RPG sin darles pelota encima al final metí un bocadillo y parece que no hubiese visto la serie o lo hubiese puesto en otro monitor sin darle pelota la vi hace muchísimos años antes de internet y toda la bota me acuerdo solo cosas lindas e incluso me sorprendió para esa época sobre todo a mí me gustara tanto algo tan cercano a los sonores anillos mientras lo escuchaba me acordé varias cosas lo que sí ni recordaba ese romance o enamoramiento o lo que sea buen capítulo bueno me parece bien que te haya gustado el corpito ¿cree que recordar esa charla? yo creo que el romance estaba jugando Sweet Codian 2 para la Play 1 si te interesa Saki muy buen juego RPG estaba abriendo el Fire Emblem aguanta el Fire Emblem muy buen juego ahí sí ahí sí romper tu récord de vuelta Saki Chanis esta vez en el capítulo de TRE rotísimo dale vos podés vos podés tú podés Charlie tú podés leerlo mal a propósito no necesito hacerlo sin que no la verdad es que todo en TRE jamás me llamó y escucharlo fue confirmar que no me llamaba prometo que si la viera si la vería por el doblaje argento qué mentiroso qué mentiroso se tomó el palo a mitad de película menos con la excusa de que tenía su cumpleaños su cumpleaños bajar acá cagón ah pero van clases doblajes gente dado fractal haciendo amigos muy bien algo más para contar o decir no iba a decir ahora que que nombraron TRE iba a decir algo que me quedó colgado y es como que como le dicen Terra a a la Tierra ¿no? acá en Yuichi Ninju me 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 gustó imaginar que esto era tipo un futuro muy posterior a Terra E pero porque a mí me gusta creer que todos los animes de ciencia ficción están como en el mismo universo porque tengo ese problemita me encantaría que hubiese tipo un act un universo común para todos los animes de ciencia ficción que me gustan pero bueno no no puedo hubiese estado lindo pero lamentablemente no nada algo más para agregar respecto a lo que vos quieras agregar apenas más sos un idiota quería saber si después de que se publique este capítulo va a haber algún directo de algo muy mal animado o algo por el estilo ahora si lo tiramos todo acá es que no puedo tirar el anuncio porque si lo hago va a quedar medio tarde ah y después me dicen a mí por eso no voy a tirar el anuncio o sea gente quiere gente quiere que entiendan pueden seguir nuestra cuenta de twitch de dado fractal ahora vamos a hacer un poco unos directos un poco más seguido y vamos a estar viendo contenido vamos a estar rompiendo las pelotas por ahí un rato viendo algún no opinión o lo que sea pero por favor sigan en la cuenta de twitch que próximamente ya hay fecha el 19 de febrero a las 10 de la noche vamos a hacer un directo de los premios de Crunchyroll atento con eso 19 19 19 el viernes 19 viernes 19 a las 10 de la noche nosotros vamos a estar tipo 9 así que esto ya es un anuncio medio oficial vamos a estar haciendo la cobertura de los Crunchyroll a bordo así que para que darnos de risa y lo mal que tal ese jurado bienvenido seón y para así nos echamos unos jajas que dicen bueno perfecto bueno como me están acá tirando los carteles por la cabeza viste como uno no puede hacer problema tranquilo no viste uno trata de ramar están estos dos boludos girando al mismo alrededor de un tema y uno está remando viste bueno ramar si si me equivoqué yo soy Ramón obviamente este le voy a decir una cosa y es que no pueden escuchar en iVox en iTunes y en Spotify también nos pueden encontrar en YouTube obviamente síganos gente en Twitch porque vamos a estar haciendo directos cada tanto y van a ser muy interesantes muy interesantes la verdad hablamos cualquier pelotudez con data con cosas y toda la locura también nos pueden encontrar en Facebook Twitter e Instagram y nos ayudaría muchísimo pero muchísimo que nos comentan y nos compartan nuestros capítulos pero si te gusta todo lo que nosotros hacemos y no te alcanza para nada todo esto también puedes invitarnos con un cafecito en cafecito.app barra dado fractal dicho esto pensaba leerlo yo pensaba leerlo yo pero bueno bueno pero me estás ahí señalando cada rato y te voy a recagar trompada la próxima no me pongas un tremendo cartelazo ay dios o sea vamos esto lo voy a decir acá y ahora vamos 21 capítulos y no podemos coordinar un carajo así que pónganse las pilas muchachos ahora sí venimos bastante que vamos a ver que vamos a ver en el próximo capítulo no me das caliente en el próximo episodio vamos a estar viendo mononoke una serie de 12 episodios la serie de 2007 eso es lo que vamos a estar viendo en el próximo episodio muy bien dicho todo esto nos despedimos y por mi lado habrán sus conocidos sus seres queridos y sus mascotas nos vemos gente esto fue el episodio 21 de 2 fractal un episodio un poco anormal pero bueno esperemos que lo hayan disfrutado nosotros nos vamos pero no sin antes recordarles que lo queremos de todo corazón chau chau